Puedes ver que el amor en verdad es algo más Que una simple magia no puede ser algo sin desvanecer O tal vez algo sin gracia puede ser Un tiempo después Esto es un tema sin precisos Que suele suplirte entre corazones Vas a dañar, no mato, inventes nada Mi corazón se estremece, abre voz O tal vez algo sin desvanecer Puedes ver que el amor en verdad es algo sin descanso Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!